Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón Ya lo estoy queriendo No será tan simple como pensaba Ya lo estoy volviendo canción Una cuchillada del amor Ya me apuran los momentos Ya mi piel es un lamento Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Ya lo estoy queriendo No será tan simple como pensaba Ya me estoy volviendo canción Algo que me alivie un poco más Si no canto lo que siento Quien dijo que todo está perdido Me voy a morir por dentro Si quiero me toco el alma Mi corazón Lo siento Mi corazón Uno, pero tal vez Mi corazón Mi corazón Tal vez Mi corazón Mi corazón ¡Gracias!